En México, Marianita Juárez, Delia López, Elizabeth Sánchez, Zulina Muñoz, Yasmín Rivas y Ana María Torres, también clasificadas mundiales. Vuelve Jackie Nava, ir hacia adelante, la tiene contra las cuerdas, ahora sí la tiene a su merced, le mete a la izquierda. Sigue siendo incómoda su camiseta para la Argentina, que tiene que acomodársela incesantemente. Constantemente es una distracción para ella. Sigue tamborileando, mete buenos golpes, Jackie tiene que apretar, hay que bajarle el humo a esta locomotora. Y está en el suelo Jackie Nava, el refiere dice que es suficiente. Levantando los brazos la sudamericana, que ya es en este instante la nueva campeona del mundo. Que forma de terminar la pelea, yace dramáticamente en el suelo, la boxeadora azteca. Le están viendo las pupilas, los signos vitales. Está respondiendo a las preguntas obvias, usted sabe amigo boxístico. Que se les hacen preguntas obvias, como la fecha, el lugar, para saber si están ubicados. Está haciendo la hazaña, algunas lágrimas ya. Si usted no lo vio, aquí está esa izquierda brutal. Que desconecta de este mundo, y convierte en nueva campeona mundial. Ahora, a Alejandra Olivera. Ha muerto la reina de la división, hay nueva reina. En los super gallos del consejo mundial de boxeo. La locomotora pitando fuerte en territorio mexicano.